El día de Cataratas Day, por fin veníamos preparándonos hace un montón de tiempo y bueno, veníamos también con un miedo de a ver si llovía, si no llovía, pero tuvimos un día bendecido acá en el Melía y con un paisaje hermoso de fondo que son las Cataratas del Iguazú. Así que bueno, nos queda comenzar y que los 10 diseñadores seleccionados para ser el nuevo embajador del diseño se luzcan y ver ese trabajo increíble que vienen haciéndose un montón de tiempo. Los atractivos de misiones, la inspiración de nuestros talentos, lo que hablábamos el otro día, la posibilidad de trabajar con la incubadora, capacitarse y traccionar la economía a través de la moda. Exacto, una de nuestras misiones también es reactivar una economía basada en el desarrollo de un mercado de indumentaria y de la industria textil. Para nosotros no es solo un desfile, es todo el trabajo de un año y es también el resultado de todas las capacitaciones que veníamos haciendo. Este es el resultado de todo el trabajo de un equipo con el que venimos trabajando desde marzo y que esta tarde se van a poder darse el lujo de ver todo lo que proponen estos diseñadores en nuestra pasarela más importante. Bueno, y después de este día trascendental, ¿qué es lo que se viene, lo que sigue en el trabajo? Porque el trabajo no para. Exacto, el trabajo no para. Bueno, vamos a estar presentando nuestras colecciones nuevas Eugenia, Lutz y yo y vamos a estar armando un paquete interesante para el año que viene la Feria Internacional de Turismo. Ya Misiones tiene como un desarrollo interesantísimo turístico y ahora nuestra meta es hacer que la moda también sea un destino turístico de Misiones, que la gente venga a ver moda a Cataratas, que no solo venga a ver destinos turísticos, sino que venga a ver moda.